Hoy es lunes 22 de enero y estos son los hechos más importantes de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. A Puñal fue asesinado David Enrique Abril Castro a manos de su compañera sentimental al interior de su residencia en el barrio Francisco Javier de Valledupar, presuntamente cuando se defendía de una golpiza que este le daba. La agresora fue capturada y en las próximas horas era judicializada. La gobernación del Cesar inauguró la nueva sede de la institución educativa Casimón Bolívar y anunció la remodelación de tres colegios más de Valledupar. Vamos a construir el Casimiro, el Upar y el José Eugenio Martínez. Tres nuevos colegios se van a desarrollar en su infraestructura aquí en la ciudad de Valledupar. Dígale al gobernador que le agradecemos, que lo queremos, que lo vamos a mantener siempre en nuestro pensamiento porque la verdad es que no es fácil hacer este tipo de inversiones. Una inversión millonaria pero además la dotación de tecnología de punta, eso es muy maravilloso y nosotros tenemos que ser agradecidos con el gobernador Luis Alberto. Uno de los presuntos implicados en el triple homicidio ocurrido el pasado sábado en el municipio de El Copey Cesar, Andrés Eduardo Suárez y quien resultó herido tras el ataque sicarial, se encuentra en calidad de capturado en un centro médico de Valledupar. Las víctimas fatales son Martín Enrique Tobar alias Emanuel, al parecer cabecilla de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Miguel de Jesús Morales alias Bojote y Edgar Suárez Benítez alias Steven de 23 años, quien se había fugado de la estación de policía de Sagún Córdoba el 17 de septiembre del año 2023. Es de mencionar que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que conduzca a la presión de los demás involucrados. La información que se tiene es que son personas que están dedicadas a actividades ilícitas. El director de la Policía Nacional General, William Salamanca Ramírez, visitó la Policía Metropolitana de Valledupar y aseguró que la entidad entraría en funcionamiento a partir del mes de marzo. Vine aquí a supervisar el estado de las instalaciones, qué más hace falta. Enviamos una delegación de Bogotá, de la Policía Nacional, de la Dirección Administrativa y Financiera, para revisar cada aspecto, el aspecto de la logística, la tecnología, las comunicaciones, la seguridad, para, repito, para colocar en funcionamiento el comando lo antes posible, que ya mayor parte tenga su propia Policía Metropolitana. Pero será el señor presidente con quien los anunciarán. En su debut como equipo profesional, el Alianza AFC cayó tres goles por uno en su visita al Conjunto Atlético Nacional. Casi que para sacar un buen resultado hay que hacer un partido perfecto. Hicimos muchísimas cosas buenas, más en el primer tiempo que en el segundo. En el segundo nos sometieron, nosotros recuperamos la pelota y teníamos líneas de pases para salir, para volver a jugar, para tener la pelota y controlar el partido. Y erramos, erramos muchos pases y nos equivocamos. En el sector La 44 de Valledupar, falleció en un aparatoso accidente de motocicleta Dian Carlos Orozco Molina, de 42 años, tras perder el control de la moto e impactar contra un bordillo. La víctima, conocida como Beto, era natural del municipio de Bosconia. Hernando Raúl Arraúl Tafur, de 38 años, perdió la vida en medio de un accidente de motocicleta ocurrido el pasado sábado entre el municipio de Becerril y La Jagua de Ibirico, Cesar. En un choque de motocicleta dentro de las instalaciones de la empresa Palma del Cesar, en el municipio de San Martín, falleció Evelio Sánchez Camargo. Al momento del hecho, la víctima ingresaba a laborar en dicha entidad. En un accidente automovilístico entre el corregimiento Valencia de Jesús y Valledupar, perdió la vida Antonio Calderón Daza, conocido cariñosamente como El Purrio, del municipio de San Diego, Cesar. En la clínica Santa Isabel de Valledupar, falleció Eliezer Acuña Barrios, presuntamente tras ser herido a tiros, en medio de una riña en el barrio Villacastro de Valledupar. En la clínica Santa Isabel de Valledupar, se encuentran los dos policías heridos en un ataque a bala, en zona rural del municipio de El Banco Magdalena. Se trata del mayor Diego Numán y el subintendente Leonid Ramírez, así como Elías Alfredo Macía, quien se encontraba con los uniformados en calidad de detenido. Los funcionarios en las próximas horas serán trasladados al hospital de la policía en Bogotá. Estuve hablando con los galenos de la clínica, el mayor está estable, hablé con su señora, le expresé la solidaridad de la policía. Lo más probable es que lo hablamos a Bogotá, al hospital de la policía, he dispuesto de una viola ambulancia. El alcalde Ernesto Rosco socializó metodología para la construcción del plan de desarrollo municipal de Valledupar. Un joven se quitó la vida de un disparo en la cabeza en la vereda 7 de agosto del municipio de Codazzi, Cesar. Se trata de Hanner David Jiménez Angarita. Hanner David Jiménez Angarita. CC por Antarctica Films Argentina